Yo tengo, no sé si soy muy ingenua o muy soñadora, pero creo que hoy día nuestro desafío debería estar concentrado en dos cosas. Uno, ser capaces, y lo digo porque Manuel tiene un rol ahí en la comisión de presupuesto, igual que yo, yo soy parte de la mixta, ser capaces de prepararnos para la discusión presupuestaria, Carlos y José Manuel, desde ahora, Manuel Gajardo, desde ahora. O sea, levantar los temas que nosotros creemos que deberán ser el foco de la discusión presupuestaria. Y dos, yo no creo que la posibilidad de un cambio real en nuestro país sea posible con una sola parte o una sola mirada. O sea, o somos capaces de invitar a las distintas fuerzas políticas del país, sociales del país, a construir una nueva mirada al desarrollo, o vamos a mantener esta pugna de unos y otros que no nos va a permitir avanzar. Y yo creo que hay que hacer la invitación y sacarlos al pizarrón. Es como lo que ha pasado ahora con el tema del 10%, ¿no? Esta discusión del 10%, más allá del 10%, lo que ha permitido instalar, y yo felicito a los diputados, lo que ha permitido instalar es los datos, cifras y ha permitido desnudar el sistema. O sea, cuando uno mira, a ver si que puedan acusar, ¿no es cierto?, de un lado de las miradas políticas del país, a lo mejor podríamos usarlo del otro lado. Pero el Mercurio publica hoy día cuántos son los ahorros que tienen los hombres y mujeres por tramo de ahorro. Y la verdad es que tú ves que el 41% APP de los ahorrantes tienen menos de 10 millones de pesos. Esa es la realidad. Esa es la cruda y brutal realidad. Entonces, más allá del 10%, lo que esta discusión nos permite es hablar sobre el tema de fondo. Y yo creo, y Alexis lo preguntaba, qué pasa con la reforma esta, se reanudó, Alexis, la discusión esta semana en el Congreso, pero, y yo he sido súper crítica. Esa reforma, y esta es una de las razones, yo tuve dos razones para irme del gobierno de la Presidenta Bachelet, esta y el tema del reajuste al sector público. No vamos a recordar qué es lo que pasó ese año, ¿ya? Entonces, si nosotros no somos capaces de meternos en qué es lo que pasa con la administración del 10%, de la cotización de los trabajadores, y cómo se calcula la pensión de ese 10%, la verdad es que discutir sobre el 6 adicional es un chiste. Y perdonen que sea cruda en mi análisis, porque hoy día lo que están haciendo, y lo he dicho muchas veces, es robarle a los trabajadores. O sea, la famosa comisión de intermediación, cobrada desde el 2002 en adelante, ha significado 5.300 millones de dólares que ha salido de las cuentas de los ahorrantes, de sus fondos. La forma en que se calcula la tasa de interés técnico del retiro programado en el sistema hace que las pensiones sean entre un 20 y un 80% más bajas que lo que debieran ser, y que favorezca que los cotizantes se vayan a la compañía de seguro, que son las dueñas de 5 de las 7 AFP. Entonces, si nosotros no aprovechamos esta oportunidad para sacar al pizarrón a la otra mitad del país, o del tercio del país, creo que desaprovechamos una oportunidad. Si queremos de verdad construir un modelo de desarrollo distinto, tenemos que sacar al pizarrón a las partes. ¿Y saben qué es lo más triste de esto? Lo más triste de la discusión del 10% es que gente nuestra, gente nuestra, se presta para bailar al ritmo de los grandes intereses económicos del país. Hoy día, en datos, no sé si ustedes saben, pero de los fondos de pensiones, el 40% los maneja el Estado, el fisco. ¿Y saben qué rentabilidad le da a los trabajadores? Un 2%. 2%. Entonces, los mexicanos dirían, no me chingues, ¿de qué estamos hablando? Y si tú vas a un banco a pedir un crédito para sobrevivir, ¿a cuánto te lo cobran? No te lo cobran a la rentabilidad que te dan tus fondos. Te lo cobran tres veces más que eso. Entonces, yo creo, de verdad, y es mi convicción, a lo mejor, insisto, soy un poco ingenuo, creo que si nosotros hiciéramos bien el trabajo, si, Manuel, cambiáramos el lenguaje, porque el lenguaje crea realidad, entonces nos empiezan a acusar de que nosotros lo que queremos es hacernos del botín y no sé qué, y cambiamos el lenguaje, pongamos un lenguaje que les gusta a ellos, más tranquilo. Pero pongamos los datos, las cifras, abordemos esta discusión desde lo que los países que son referentes están haciendo. Hoy día, la noticia con la que nos despertamos, ¿cuál fue? Que los mercados se habían desplomado, la bolsa nacional, ¿sí o no? La bolsa local. Bueno, no cayó tanto más que lo que cayeron las bolsas en el mundo. Y nos tragamos el cuento de que esto había sido terrible. Mentira. Se se movieron igual que como se movieron en todo el mundo. No tiene que ver con lo que ustedes hicieron en la Cámara de Diputados ayer. Y cuando uno mira los datos, lo que significa en el mercado, el retirar este 10%, la verdad es que no es nada del otro mundo. Y si se hiciera además en tres meses, 60 días hábiles, la verdad es que es absolutamente manejado. Y yo no soy economista, soy una simple abogada. Pero creo que no nos pueden vender el cuco de que aquí estamos... Miren, cuando legislamos la reforma laboral, que fue una simple reforma de la negociación colectiva, aquí el país se iba a acabar. Cuando hicimos la reforma tributaria, el país se iba a la cresta. Cuando se hizo el royalty, lo mismo. Y no pasó nada de eso. Entonces, pongamos los argumentos, tenemos buenos técnicos, tenemos buenos cuadros, pero invitemos a la derecha a conversar en torno a un nuevo modelo de desarrollo. Si aquí, oye, ejemplos, hay muchos. ¿Qué pasó en Reino Unido? ¿Por qué el Brexit? Porque dejaron fuera un montón de gente que se quedó atrás. Que se quedó atrás. ¿Por qué la gente se manifestó? Y yo estoy en contra de la violencia y la voy a condenar siempre. Pero ¿por qué la gente se manifestó en octubre? Porque se cansó. Porque la dejamos fuera. Y porque tú tienes razón, no sé si lo dijo José, Carlos o Manuel o alguno de mis colegas diputados. Algunos se olvidaron de lo que vive la gente en el día a día. Cómo se machuca, se saca la cresta para salir adelante. Y eso incluye también a los funcionarios públicos. Entonces, yo de verdad siento y creo que tenemos una tremenda, tremenda oportunidad. Pero eso supone también hacer un ejercicio de lenguaje, de ponernos en el lugar del otro, de enfrentar sus temores y sus fantasmas, porque están llenos de temores y fantasmas. Y convencerlos de que si no hacemos algo, la verdad es que los fantasmas no tienen que ver con nosotros, con la centroizquierda. Tienen que ver con lo que ellos han hecho en la centroizquierda. Eso.